Para mí es un gusto tener el día de hoy, darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través del podcast, también a través de todas estas redes sociales en vivo. Bueno, está conmigo, es un honor, Alejandro Preinfeldt, el CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Y bueno, esta empresa es una empresa líder que nos va a hablar de qué está pasando con la transformación actual, ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la industria y las empresas? Y te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Alejandro, te saluda Miguel Payares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo para platicar de cómo estamos en el país, cómo estamos en el mundo, cómo estamos colaborando con las empresas y generando impacto, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias a ti, mi estimado Alejandro. Bueno, permíteme decirle a la audiencia quienes nos están viendo, Siemens es una potencia tecnológica a nivel global. A mí me ha tocado verla allá en Alemania. Estuve con ellos viendo la calidad, la excelencia con la que hacen las cosas. Bueno, una empresa de más de 170 años. Pero qué les digo, ustedes la conocen, creo que ubican muy bien la marca. Pero yo quisiera preguntarte a ti, Alejandro, pues un poco de datos. ¿Quién es la empresa a nivel internacional? ¿Quién es la empresa en México o a nivel regional? ¿Qué papel juega México también dentro de la compañía? ¿Nos podrías dar un contexto general, por favor? Claro que sí, Miguel. Con mucho gusto. Mira, Siemens es una empresa de tecnología global. Y con sede en Alemania. Empezó en 1947. En México llevamos 127 años ya de presencia ininterrumpida. Somos más de 7 mil colaboradores en el país. Y desde acá manejamos también las oportunidades del negocio en Centroamérica y el Caribe. Para darte una idea, somos casi 300 mil colaboradores a nivel mundial. Alrededor de 60 mil millones de euros en ventas en forma global. Y somos una empresa que apuesta muchísimo a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El año pasado invirtimos 4 mil 600 millones de euros en este tema para seguir desarrollando tecnología y seguir generando impacto en nuestras áreas de negocio. Nos dedicamos principalmente a las áreas de industria, infraestructura y movilidad en todos los países donde operamos, que es prácticamente alrededor del mundo. En soluciones que tienen que ver con digitalización, con automatización, con electrificación. Y para generar impacto en la industria, en nuestros clientes. Perfecto. Excelente Alejandro. Ahora, tengo una pregunta para ti. Estuvimos revisando algunos datos. ¿Por qué en plena crisis, crisis en todos los aspectos, en diversos, bueno, la economía mexicana cayendo 8% el año pasado? En fin, pero Siemens está contratando, contrató a más de 1,500 personas aquí en México. También, pues preguntarte cómo están enfrentando, cómo les está yendo a ustedes en medio de esta situación. Mira, lo primero que hicimos desde que empezó la pandemia fue poner a la persona en el primer lugar. La seguridad no la estamos comprometiendo y hemos estado cuidándonos unos a otros desde el día uno. Luego, hemos estado de la mano de nuestros clientes trabajando para poder llevar a cabo estos proyectos y mantener la industria activa, tanto en México, en Centroamérica, en el Caribe, como también en Norteamérica. Tenemos líneas de negocio que, justo a raíz de la pandemia, han estado muy activas, por ejemplo, ayudando a construir nuevos hospitales, ayudando a diagnosticar enfermos, en fin. Hemos estado bastante activos. También en la industria hemos tenido un aumento importantísimo de los requerimientos de servicio en forma remota, en forma virtual, para poder habilitar a nuestros clientes, la industria, seguir operando, a pesar de que a veces es en forma remota. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante de, primero, cuidar a la persona y, dos, caminar de la mano con nuestros clientes para poder generar valor, cuidarnos y mantener la economía viva. Excelente. Ahora, permíteme preguntarte, Alejandro, tú como director general, como un directivo en una empresa que, bueno, es líder, es reconocida en varios países, tiene una presencia amplia. Yo te quisiera preguntar, he estado viendo, te he visto en foros, eres muy activo dentro de foros. Bueno, has mencionado que estamos en la edad de oro para la automatización y digitalización de los negocios. Ahí, justamente, quiero preguntarte, ¿cómo están ayudando ustedes a esta transformación? ¿A qué se refieren con esta transformación tecnológica? ¿Cómo se traduce esto en eficiencias? Pero, sobre todo, ¿qué KPIs son los que mejoran ustedes? ¿O cómo Siemens beneficia, de cierto modo, a las empresas? Mira, la transformación digital tiene que ver con el aumento en competitividad de las empresas. Y tenemos impactos muy claros en mejora de calidad, de flexibilidad, de velocidad en los procesos, de eficiencia a ser cada vez más con menos, y a través de herramientas digitales que permiten al cliente cada vez ser más competitivo. Y competitivo en un entorno en que no competimos con la empresa de al lado, sino tal vez con una empresa al otro lado del planeta. Entonces, la pregunta en la transformación digital no es si subirnos o no a esta nueva ola, sino más bien cuándo. Y el momento, estamos convencidos, el momento es ahora. Lo hemos visto durante la pandemia que las empresas, con un mayor grado de madurez en digitalización y automatización, han salido más bien más fortalecidas y pueden reaccionar más rápido a cambios en el mercado. Tengo un ejemplo clarísimo de esta pandemia y es la industria de la biotecnología, la industria farmacéutica, en donde con nuestros sistemas de simulación y automatización, logramos de la mano con las farmacéuticas desarrollar la vacuna contra COVID, por ejemplo, y fabricarla en un tiempo récord, que anteriormente tardábamos casi 10 años en hacerlo y ahora se hizo menos de un año para poder ir saliendo juntos de la pandemia. Entonces, esto se hace con nuestras herramientas de digitalización para poder ahorrarnos mucho tiempo en el diseño, en el desarrollo y luego en la fabricación y distribución de la vacuna. Y esto es solo un ejemplo de la misma tecnología que usamos en las diferentes industrias, como industria automotriz, industria cementera, alimentos y bebidas, industria química, que en donde pues realmente tenemos una aplicación para reducir el tiempo, ser más veloces, ser más ágiles, hacer más con menos, ser cada vez más eficientes, que al final redunda en dos beneficios. Uno, aumenta la competitividad y dos, mejora la calidad de vida de las personas. Excelente. Competitividad y mejoras en la calidad de vida. Ahora, para las pymes, los emprendedores que nos pueden estar viendo, yo quisiera preguntarte, bueno, sé que tienen todos ustedes una gama de temas, aplicaciones, pero aplicando a las pymes, para las personas que necesitan tal vez una recomendación, ¿qué les podrías decir en un momento en donde la tecnología es clave? ¿Qué estrategias pueden utilizar? ¿Cómo utilizarle la tecnología a favor de su emprendimiento? ¿Qué les dirías a empresas, tanto pymes, pero también qué les dirías a grandes, medianas? Mira, que estas nuevas tecnologías, industria 4.0, digitalización, no es un tema reservado para las grandes empresas. Aplica para todos. Y hablando de pymes, tenemos soluciones bien interesantes que reducen los montos de inversión. Por ejemplo, acabamos de lanzar soluciones de software as a service, o sea, software como servicio. También tenemos el modelo de energía como servicio. Y con esto lo que buscamos es reducir mucho las barreras de entrada y de adopción a las nuevas tecnologías, porque ya no hay que hacer una inversión inicial, sino simplemente es como un modelo de suscripción donde me permite además estar actualizado, pero solo también tener y adquirir aquello que voy necesitando en el tiempo y optimizar también mis inversiones. Entonces, eso es una solución a bajo costo o accesible costo, digamos, para poder hacer una realidad esto en todas las empresas. Lo primero que hay que hacer es saber cuál es nuestro punto de partida. Aquí lo que nosotros ofrecemos es un diagnóstico, a ver dónde estamos en este camino hacia la digitalización. Y a partir de ahí, hacer una estrategia de implementación en aquellas áreas, aquellos KPIs del negocio, como un traje a la medida. Esto es un tema individual y nosotros acompañamos a la industria en este proceso. Excelente. Creo que me dejas pensando justo en este tema, porque uno pensaría que Siemens está, pues, o su target son las grandes empresas multinacionales, pero interesante que estén pensando en el segmento PYMES, en emprendedores con este tipo de soluciones. Bueno, para ir un poco hacia abundar en este tema, si pudieras resumirnos el momento en el que estamos, la oportunidad, ¿qué nos dirías como directivo? ¿Cómo hacer para aprovechar esta oportunidad? ¿Y qué les dirías también a los posibles clientes de Siemens para que se suban a esta ola tecnológica? Mira, estamos en un momento único, que lo que vino a ser la pandemia fue simplemente acelerar una tendencia que ya traíamos desde antes, que es unir los mundos real y virtual cada vez más. Y esto lo estamos viendo también a nivel personal y así pasa a nivel industrial. O sea, los sistemas de simulación, los sistemas de automatización que simulan realidades, simulan líneas de producción, acortan tiempos y brindan muchos beneficios también de cuidado a la persona en la manufactura y en la industria. Entonces, es el momento de aprovechar la tecnología para el beneficio del negocio y para el beneficio de las personas. La tecnología existe, no estamos hablando de algo futuro, estamos hablando de algo que existe hoy, que nos genera un impacto para poder continuar siendo el músculo industrial de Latinoamérica que hoy somos en México. Excelente, me parece perfecto. Estimado Alejandro, pues algunas preguntas finales, si me permites. ¿Qué es lo que nos recomiendas que se nos quede de lo que está haciendo Siemens actualmente en esta transformación tecnológica? ¿En qué insistirías? ¿Cuáles son los puntos claves de tu estrategia, de tu visión estratégica al frente de la compañía? Y también, pues, ¿qué papel ves que está jugando México dentro del corporativo a nivel internacional? Lo primero es tener una mentalidad de crecimiento. Esto lo fomentamos adentro y afuera de la empresa. Tenemos que ser curiosos, tenemos que seguir aprendiendo constantemente para poder estar no solo al día con las nuevas tecnologías, sino también ver cómo podemos generar un impacto en equipo. Esto es de trabajo en equipo, y aquí vamos de la mano siempre con la academia, con el gobierno y nosotros como industria para poder tener el recurso humano, por un lado, capacitado, para poder implementar estas nuevas tecnologías, tener las políticas de gobierno adecuadas y por el lado de la industria traer esta innovación aplicada que nos brinda grandes beneficios. Entonces, lo primero es tener conciencia de la necesidad que tenemos de no solo conocer, sino aplicar estas nuevas tecnologías y de ver en Siemens un socio tecnológico que hemos acompañado al país en este desarrollo, no solo hoy, sino ya desde hace 127 años y esperamos estar por lo menos otro tanto igual de la mano con nuestros clientes acá en nuestro país, con todos nuestros colaboradores que estamos totalmente dispuestos para ir de la mano y convertirnos en esos socios tecnológicos que el país requiere. ¿Habrá algún sector en específico? ¿Abarcarías a todos los sectores en donde pondrías tal vez el énfasis? Mira, estamos en los tres grandes sectores de industria, infraestructura y movilidad y en este sentido estamos generando el mayor impacto en la sociedad, que al final es el beneficio que estamos buscando. En las industrias hablamos de industria automotriz, alimentos y bebidas, industria química, farmacéutica, minería, cementeras, en fin, también en la industria de infraestructura, en construcción, en cuanto a distribución eléctrica, la electromovilidad también con nuestros cargadores eléctricos, sistemas de almacenamiento eléctrico y sistemas novedosos de movilidad con sistemas digitales para metros, trenes, en fin. Digamos, tenemos un concepto integrado para poder convertir a plantas inteligentes, ciudades inteligentes, sistemas de transporte cada vez más inteligentes y en este sentido generar un impacto positivo en la sociedad. Yo te preguntaría algo que no sé, pero me viene mucho a la mente. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto es el costo, el retorno de la inversión? ¿Cómo evaluar estos proyectos? ¿Son accesibles? ¿Cómo miden ustedes el costo de esta inversión como un traje a la medida, como nos platicabas? Mira, desde diferentes puntos de vista, por un lado, el económico, los KPIs de negocio del cliente mismo, cada cliente tiene diferentes necesidades, unos querrán más foco en calidad, otros quieren más foco en eficiencia. Al final, redundan en aumento de competitividad. También otro elemento muy importante y que cada vez cobra más relevancia para la toma de decisiones es la sustentabilidad. O sea, cada vez más los inversionistas y los clientes toman este elemento en cuenta para su toma de decisiones. Y aquí estamos con un concepto muy, muy sólido de hacer nuestras operaciones más sustentables en Siemens y también las de nuestros clientes. Más de la mitad de nuestro portafolio es portafolio sustentable. O sea, que busca reducir emisiones de CO2, reducir efecto de gas invernadero y con esto contribuir al medio ambiente. Y aquí estamos predicando con el ejemplo nosotros mismos a nivel mundial. Tenemos el compromiso de ser una empresa cero emisiones al 2030. Y en México estamos muy orgullosos porque ya desde diciembre del año pasado somos una empresa cero emisiones con respecto a energía eléctrica en todas nuestras operaciones en el país. Entonces, estamos poniendo el ejemplo y con esto también mostrando a nuestros clientes que en nuestras mismas operaciones también es posible lograr estos avances, que es un elemento cada vez más relevante en los negocios. Y esto pues va de la mano con sistemas de fomentar la diversidad e inclusión en todo lo que hacemos, en todas nuestras operaciones, fomentar la integridad en los negocios. Y aquí también estamos cooperando con varios foros para desarrollar esto. Y en fin, o sea, son elementos también de cultura corporativa que estamos trasladando al mercado porque cada vez son elementos más, más importantes para los diferentes actores. Bien. Alejandro Plenflag, CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Ha sido un gusto, mi estimado, tenerte aquí como periodista de una empresa que está en crecimiento por su misma diversificación. Lo que nos platicabas de cómo está en diferentes industrias, cómo ha también visto esta crisis como una oportunidad. Me quedo con este tema de que son al final socios estratégicos de las empresas que tienen incluso un sector o un enfoque dentro de las pymes. Me quedo también con el tema, pues, de sustentabilidad. Qué importante, sobre todo ahorita leí algunas noticias, pero las personas estamos preocupados por el medio ambiente y sobre todo que las grandes empresas lo hagan. Te mando un fuerte abrazo, te espero pronto por acá y que tengas muy buen día, mi estimado Alejandro. Miguel, ha sido un gusto, un placer hablar contigo y a la orden. Tengas buen día.